El cliente tiene una nueva cara, eso es claro, pero también una nueva imagen. Ante la ciudadanía, ante los municipios circundecinos a nosotros, que ve el trabajo de nuestro municipio, principalmente. Este trabajo beneficia a todos los habitantes de nuestro municipio y también de municipios circundecinos. Lo planteamos un momento en el tema de conectar a la Universidad Politécnica con la carretera municipal y en particular la carretera con la comunidad de San Pedro de Cacatínco. En esta administración se han hecho una cantidad de obras muy importantes. Creo que nunca se había visto que una sola administración hiciera tanta obra. En este lugar, de este informe ha sido la mejor versión de Cacatínco y es que así es. En este momento tenemos una imagen que nos muestra a la ciudadanía y ya también, principalmente con nuestros jóvenes y con las personas que ya han ido en el trabajo, saben que nadie puede. Y que aquí por el equipo de conocimiento, podemos dar un resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!